sean todos muy bienvenidos al primer vídeo dedicado a un tutorial de Maximus Arcade para que lo puedan aprender a usar y bueno que es Maximus Arcade es un fronter que significa eso que el fronter es como un menú principal para poder guardar varios emuladores y juegos y también te hará servir mucho para poder construir tu propia máquina arcade hay algunos parecidos como hiper spin que hay muchos que les cuentan demasiado chillón y qué sé yo bueno esto es una alternativa más liviana que hiper spin es más configurable pero también es más restrictiva en varios aspectos pero ahí vamos a ir aprendiendo de cómo configurar la pinta nuestra y que quede y que quede bacán ese es como la idea de de cómo se llama de de tener Maximus Arcade la ventaja es que no solamente le puedes poner reguladores sino que también le puedes colocar juegos de windows un montón de cosas bien pues yo este archivo Maximus Arcade que dice Max Arcade yo se los voy a lo voy a subir ahora mientras subo el vídeo a youtube lo voy a subir para que dejarles el link y lo puedan bajar y bien pues qué es lo que hay que hacer al principio yo recomiendo abrir este archivo que esté acá que dice registro serial y se puede si tienen lápiz y papel la anotan con lápiz y papel o si no así mismo porque este es un programa que es pagado en realidad y con esto bueno ustedes pueden ocuparlo aquí extra y siniestra pues es como la idea que es lo primero que hay que hacer cuando uno ocupe el Maximus Arcade es conocerlo qué opciones tiene entonces este primer vídeo va a ser con un barrio bien rápido y una pequeña prueba para que vean cómo funciona este tema primero que nada tenemos esta pantalla que nos muestra tres apenas se ven aquí que son estas de acá que son tres teclas rápidas que son para las preferencias que este menú el register que es ctrl r y para salir ctrl q porque es importante esto porque cuando lancemos el Maximus Arcade nos va a pedir registrarnos entonces con esto ingresamos estos tres datos y te puedes ingresar te puedes registrar esa es como una idea está en este archivo que se llama registro serial después tenemos la pestaña configuración es donde aquí enlazamos los emuladores aquí tenemos una lista de muchos posibles emuladores no no significa que estén todos creo que los emuladores hay que bajarlos aparte pero este paquete viene con el de nintendo nes con el emulador que se llama nestopia o nestopia como quieran llamarlo que es un muy buen emulador qué más puedo decir con respecto a esto es uno de los mejores y ya viene asociada aquí la ruta nestopia.exe nintendo roms bien serio aquí uno enlaza el emulador y aquí los roms que trae el emulador si se fijan bien va a venir con estos poquitos juegos pero después en un próximo vídeo vamos a configurarlo totalmente para que lleve fileros y lo podamos ocupar no viene con imágenes con movies nada de eso de momento viene con eso aquí uno puede colocar líneas de comando esas cosas las voy aprendiendo más adelante aquí la lista de emuladores que queríamos nosotros tener disponible en el master music aquí y por defecto a nivel de nintendo acá lo que tenemos aquí son el listado de juegos y aquí hay un tema cuando yo les recomiendo cuando lancen el emulador por primera vez o les incluyan o les saquen juegos aquí en configuración en la pestaña de scan chequeen esos tres puntos para que la lista se actualice en el fondo esta lista de acá esa es como la es como la primicia que hay que tener pero clarísimo después de esto viene database lo dejamos así tal cual el audio este es el control master para poder configurar el audio y el volumen de los sonidos que tenga el machine que lo dejaré así tal cual esta otra pantalla es para las interfaces más adelante vamos a ver cómo hacer nuestra propia interfaz ahí está incluye estas dos por defecto esas dos por defecto voy a dejar tal cual mientras tanto aquí para configurar los controles pero del máximo ser que no de los emuladores eso se hace aparte aquí las opciones que tenemos para tardar opciones de misceláneas de herramientas que se dio que también la vamos a ir ocupando en su momento para correr aplicaciones antes y después también del máximo ser hay una cosa que yo no he hecho y que convendría hacer la obra y voy a abrir el emulador Néstor ya me dicen de que el directorio tanto 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 no existe lo creo no 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 esto esto usted pone como se llama esto ustedes van a llegar listos con esto en todo caso voy y se me abrió visto el estudio ni eso de ahí si, porque por alguna razón vamos a aquí a configurar los patchs aquí donde dice esto los vamos a cambiar para que llegue a Maximus Arcade, por ejemplo los AVE DATA los AVE DATA, TATATATATAN, esto lo tengo aquí, Master Cave, Demolador, Nintendo y no hay SAVE aquí entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir a la otra parte, vamos a borrar todo esto y lo vamos a llamar de esta forma si, Master Cave, lo llamamos de esta forma y lo mismo esto ya va a venir listo en todo caso ahí, perfecto ahí sé que hay unas formas más fáciles, pero yo prefiero dejarlo de esta forma perfecto, ahí está entonces le ponemos ok se fronten emuladores ah, ya, ok y esta de acá y aquí uh, tal vez sea bueno, esto se lo voy a dejar listo en todo caso para que lo tengan bueno, lo tuve que hacer en forma manual esto ahí está, todo perfecto y aquí cuando pongamos ok nos va a empezar a... no nos pregunto nada perfecto entonces, después hacemos EXY aquí volvemos a entrar ahí está volvemos a entrar para asegurarnos que los packs estén bien perfecto ahora esto lo configuramos así mismo bueno esto es para que cuando ejecutemos el máximo usar que no tengamos problemas con... con... cosas extrañas aquí... no sé que... no me interesa esta existente compatibilidad y bueno va a venir así tal cual el paquete en todo caso así que aquí lo que hay que hacer es esperar un poquito en realidad esperamos harto jeje hay que esperar como... un buen rato las... las primeras veces para que no haya problemas con esto ahora el tema que tengo yo con la grabación de este vídeo es que no sé si puedan ver los emuladores en acción si no se pueden ver por último con cámara en mano empiezo a hacer los otros vídeos o por lo menos desde que... ejecute el máximo las configuraciones las hago aquí directo en Camtasia esa es como la idea bueno es el que viene por defecto ahí está como tenemos solamente eh... un emulador un emulador reconocido entonces va a ser lo único que... que nos va a dejar aquí probar y ahí están ¿ven? me ayudó bueno no sé si lo pueden ver no sé cómo están configuradas las teclas acá pero va a ser una de las cosas que vamos a ver en el siguiente vídeo de cómo configurar el máximo sarkey y el emulador en forma simultánea bueno aquí vamos a hacer un... un... como se llama... un exit acá perfecto ahí está porque hay cosas que tenemos que arreglar aquí todavía ¿si? esa es como la idea principal así que bueno este vendría siendo el primer vídeo y en el segundo vamos a configurar totalmente el máximo sarkey pero por lo menos ya cuentan con la herramienta así que eso es todo